¡Sale! ¡37! ¿Listo? ¡Listo! ¡El semáforo en verde! ¡Salida en falso! ¡Tracto camión! ¡Cierto! ¡Listo! ¡Hasta que esté el semáforo en verde! ¡Alineados! ¡37! ¿Listo? ¡36! ¿Listo? ¡El semáforo en verde! ¡Ganó! ¡El rojo! ¡Ganó! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Sinmedia en fruta! ¡Y a ver si fuera! ¡Vamos a escuchar! ¡Risas! ¡Nos vemos aquí!